Bienvenidos a este primer webinar de manipulación vertebral. Aunque ya se habían dado anteriormente, pero ya hace varios meses, cuando estuvimos promocionando la primera entrega del curso de manipulación vertebral. Este es técnica de manipulación vertebral, técnica explicada paso a paso. Veremos dos técnicas para el ajuste de lumbares, porque en quiroprática y en osteopatía, según el segmento de la columna vertebral, se realizan ajustes diferentes. No es lo mismo ajustar lumbares que dorsales que cervicales. Veremos dos técnicas para dorsales, que son variantes de la misma técnica, y dos técnicas, dos variantes para cervicales. Evidentemente, estas no son todas las técnicas que existen, porque yo he recopilado más de 200 técnicas diferentes para todo lo que es todo el cuerpo, toda la columna vertebral, pero en realidad, bueno, pues en tiempo limitado, mejor enseñar un par de técnicas y verlas con un poquito de detalle. También con las premisas teóricas, como les comentaba anteriormente, no solo se trata de ver una técnica, sino también de entender que estamos haciendo. Quizás es la cosa más importante. De todas formas, vamos paso a paso. Me presento, yo me llamo Andrea Gavazzi de Luigi, soy italiano. En 1995 me diplomé en masaje. Fue mi primer, digamos, paso en el mundo de las terapias. La verdad que no conocía nada del masaje. Nunca me había dado un masaje, ni siquiera, excepto muy jovencito, muy jovencito, cuando hacía atletismo a los 15 años, así entre los 15 y los 20. Fue mi época de que competía. Y mi entrenador era apasionado de acupuntura y masaje. Entonces, cuando teníamos una lesión, nos daba una fríola, algo así, nos ponía la agujita. La verdad que funcionaba, pero no puedo decir que yo haya tenido la vocación o que mi abuela, no, nada de esto. Yo me metí en el masaje un poquito de casualidad. Obviamente, me gustó mucho y empecé a estudiar luego osteopatía, acupuntura, biomagnetismo, acupotomología, holograma, plasma, quiroprática, kinesiología, en fin, muchas cosas. Aquí está solamente lo principal. ¿Para qué le cuento eso? No, para nada, para presumir, porque aquí no hay nada que presumir. De tener muchos títulos no garantiza ni que uno es buena persona, ni que uno es buen terapeuta, ni que es mejor que otro que no tiene título. A veces me meto en esos grupos, luego me quito porque es súper aburrido, me meto en los grupos de quiroprácticos, por ejemplo, y no es sino pelea entre los quiroprácticos licenciados y los quiroprácticos empíricos. ¿Cuándo no debería estar ahí el debate? El debate debería estar a ver cómo curamos, quién cura mejor si quiere, pero no quién tiene más título. Nada de titulitis. Solamente para decirle que llevo 20 años dedicándome a la enseñanza de, bueno, 25 dedicado a las terapias, a curar gente con menor, mejor o peor éxito y 20 años dando cursos de osteopatía, también de terapia cráneo sacral, masaje, kinesiología y algunas cosillas más. ¿De acuerdo? También ahí con mejor o peor éxito. Ya son los alumnos los que, por ejemplo, valoran. El curso es el alumno que dice, de hecho, si van a la página web de Instituto SOMO, verán alguna opinión de alumnos. Bien, vamos a entrar en materia, en harina, entonces. ¿Qué es la osteopatía? Todas estas técnicas que estamos viendo son técnicas o bien de osteopatía, que vamos a ver son técnicas de osteopatía o de quiropráctica. Y de hecho, en el curso de manipulación vertebral, no lo hemos llamado osteopatía, porque le faltan tres años y medio para hacer osteopatía. Tampoco lo hemos llamado quiropráctica. Sin embargo, son las técnicas de columna de la osteopatía y de la quiropráctica. Para lo que no conocen la osteopatía, la osteopatía es una terapia manual que aplica maniobra, muchas maniobras de movilización. Prácticamente son todas maniobras donde se moviliza algo. Sobre estructura tendinomusculares, fascias, músculo, tendón, el ligamento, cápsula, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es el aparato músculo esquelético, pero también sobre órganos, sutura y articulaciones. Es decir, la osteopatía, a diferencia de la quiropráctica, no se dirige solamente al sistema músculo esquelético. La quiropráctica sí, pero la osteopatía va más allá, trata el cráneo con la osteopatía craneal, trata los órganos, los órganos internos, con la osteopatía visceral, la osteopatía urogenital, la osteopatía craneal también trata el cerebro, que también es un órgano. En fin, digamos que, y trata también muchísimo, en osteopatía se hace también un gran trabajo sobre las fascias, músculos y fascias, porque normalmente los músculos y la fascia mantienen la disfunción articular. En osteopatía se busca la normalización articular, es decir, recuperar la libre movilidad articular. Apúntense a esa palabra, libre movilidad articular, que es un concepto importante y que ahora vamos a explicar mejor antes de ver la técnica. quiropráctica, restableciendo la normal movilidad articular, todo el organismo empieza a funcionar mejor. quiropráctica, no por ser menos, muchas veces la quiropráctica al final es más efectiva porque trabaja de forma similar a la osteopatía, pero centrándose en la columna vertebral. Entonces, se define quiropráctica, la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento, ven que siempre aparece la palabra diagnóstico, el diagnóstico es la clave de la terapia, prevención de los trastornos mecánicos del sistema músculo esquelético y de los efectos de esto en el sistema nervioso y en la salud en general. La quiropráctica está muy enfocada en la columna vertebral y en los nervios raquídeos, puesto que los nervios raquídeos también van al órgano, van al sistema digestivo, van al sistema circulatorio y estos nervios tienen un pinzamiento de una vértebra que puede perfectamente generar una enfermedad orgánica, concepto que también se maneja en osteopatía. Lo llamamos reflejo viscerosomático o somatovisceral, dependiendo si la enfermedad empezó en un órgano y se transmite a la columna vertebral o viceversa. Se basa la quiropráctica en tratamientos manuales, incluyendo el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares y de tejidos blandos. Antes de hablar del concepto de disfunción articular, creo que es importante centrarnos en la vértebra y en una parte de la vértebra que es para lo que es el concepto en realidad, no es para el tratamiento, sino para el concepto es muy importante. Aquí podemos observar las carillas articulares, también como ven aquí, articulación interapofisaria, es decir, las articulaciones entre una vértebra, esta es una vértebra cervical por más seña, la vértebra cervical, el disco, otra vértebra cervical aquí abajo. Entonces, estas vértebras tienen solamente, entre ellas, dos articulaciones, que viene dada por la carilla articular inferior de la vértebra que está arriba y la carilla articular superior de la vértebra que está abajo. Obviamente, cada vértebra tiene cuatro carillas articulares porque se tiene que articular con dos vértebras. Entonces, la articulación interapofisaria es la que permite la movilidad, la que guía la movilidad. Piensen, por ejemplo, en estas vértebras cervicales con la carilla articular así inclinada. Eso determina una movilidad especial, una movilidad típica de la vértebra cervicale que si tuvieran la articulación sobre el plano horizontal, sería completamente diferente. No voy a entrar ahora en concepto técnico porque, bueno, es un poquito fuera de lugar, pero se conoce que la orientación de la faceta articular determina el movimiento. Por lo tanto, el movimiento que es provocado por los músculos, los músculos son los que mueven el cuerpo, es, en cambio, guiado por las articulaciones interapofisarias. Entonces, el concepto de disfunción articular, lo que vamos a desbloquear, el bloqueo se produce en la articulación interapofisaria. Si bien es cierto que siempre hay contractura muscular, puede haber lesión anquilosis de las cápsulas articulares, de los ligamentos, problema del disco, aquí adelantito tenemos el disco, el disco puede estar rotorneado, protuido, etc. Sin quitar eso, que eso es una verdad como un templo, realmente la disfunción articular se produce en la carilla articular. Entonces, hablamos de carilla en imbricación, es decir, pegada, carilla en desimbricación abierta, pero que no se cierran. Imagínate como que fuiste a bostezar y te quedaste con la boca abierta y no la puedes cerrar. Entonces, una disfunción sería esta en la articulación de la mandíbula. Si tienen alguna pregunta, veo que alguno ha levantado mano, no sé si es porque han tocado botoncito o qué. Yo ahora mismo no puedo evidentemente interrumpir la presentación, pero ustedes cualquier duda, cualquier aclaración, escriban en el chat y en Facebook, escriban en comentario. Toda, absolutamente toda la pregunta, la voy a contestar al final del webinar. Si tienen una duda, si quieren aclarar alguna cosa que no le quede claro, por favor, pregunten. Para mí es un gusto contestar a toda la pregunta. De hecho, eso vuelve más dinámico, más interesante el webinar. A veces me olvido de hablar de algún tema y el que me lo pregunta me da opción de explicar mejor las cosas. Así que todas las preguntas son bienvenidas. En esta imagen, entonces, estamos observando en azulito la carilla articular y la flecha hacia arriba corresponde al movimiento de flexión, movimiento de hacia adelante, o la flecha hacia abajo corresponde al movimiento de extensión. El movimiento de extensión imbrica las carillas articulares y la pega una con otra. El movimiento de flexión la desimbrica y podemos tener disfunciones de las vértebras en imbricación y en desimbricación. Todo esto es un tema muy técnico que simplemente dejo caer ahí y que se analiza obviamente más a fondo en un curso ya profesional, ¿vale? La pérdida de movilidad fisiológica que está marcada aquí en color morado, la pérdida de movilidad fisiológica, o sea, de la movilidad normal. Entonces, en condición normal, la vértebra se tiene que mover arriba y abajo, en definitiva. Cuando hay una restricción de movimiento, una disfunción articular, la vértebra pierde parte de esos movimientos o todo, o queda anquilosada. Las causas son, por ejemplo, los traumatismos, la tensión muscular o compensaciones. Las compensaciones suelen venir de otra parte del cuerpo. Vamos a suponer que tienes una pierna más larga que la otra, tu columna se desvía un poquito y se produce una disfunción articular a consecuencia de esto. Entonces, la disfunción también puede ser una compensación de una, de otra disfunción preexistente. Bien, vamos a seguir con esto. Movilidad articular. La movilidad articular fisiológica es la capacidad de movimiento que poseen las articulaciones, ¿ok? Esta es la movilidad fisiológica, la que acabo de describir. Está condicionada por varios factores. La anatomía, por ejemplo, como le estaba comentando antes, por ejemplo, las vértebras cervicales tienen una orientación de las caries articulares oblicuas. Las vértebras lumbares la tienen vertical y las vértebras dorsales la tienen transversal. Es decir, cada vértebra y también podríamos hablar de articulaciones, no sé, de la cadera, de la sacroiliaca, de la rodilla, cada articulación del cuerpo humano. Ahora se me escapa el dato, el dato, pero son muchísimas, ¿ok? Son muchísimas. Solamente en columna tenemos 24 vértebras, cada una, casi cada una, no todas, el atlas no, pero todas las demás tienen cuatro articulaciones, así que imaginemos, ya multiplicando la columna 24 por 4, nos sale casi 100 articulaciones, luego está el pie y la mano, que tiene muchísimas articulaciones, más de 200 articulaciones en todo el cuerpo. Ahora reviso el dato en Google porque se me escapa. Entonces, pero son muchísimas articulaciones, cada articulación tiene una forma determinada que condiciona el movimiento, no lo provoca, porque el movimiento lo provocan los músculos, pero la anatomía, la forma, determina el movimiento. Hay disfunciones causadas por, por ejemplo, por una fractura vertebral, ¿no? Entonces, una fractura vertebral que pasados los años que se haya consolidado, es decir, ya no hay fractura, pero la vértebra quedó un poquito deformada y eso condiciona la movilidad. La buena salud. Un buen terapeuta no se limita, obviamente, a ajustar. Un buen terapeuta ve el estado general de la salud de una persona. Para hacer un ejemplo muy sencillo, el tejido conectivo depende mucho del estado de los riñones y del hígado. Si tenemos el hígado cargado de colesterol, los riñones cargados de purina, bilis en el hígado en exceso, o hígado graso, nuestras articulaciones van a sufrir, van a doler más. De hecho, piensen, todos los terapeutas que se dedican al ajuste vertebral a la manipulación deben recordarse una cosa, que es una verdad como un templo. Las articulaciones son las vías con las grasas, las articulaciones, y la grasa del tejido corporal son la vía muerta del cuerpo. Son el lugar donde el cuerpo deposita toxinas cuando no la puede procesar y no la puede eliminar. Por lo tanto, es muy frecuente encontrar pacientes que le duelen todas las articulaciones y sí, hay algún problema mecánico, pero principalmente hay toxinas. Entonces, estas toxinas hay que eliminarlas. Muchas veces, un tratamiento de manipulación vertebral, de columna, de rodilla, de hombro, de lo que tú quieras, debe ir acompañado de una depuración del organismo. Tres cuartos de lo mismo podemos decir por el tema de los riñones, el exceso de proteína. Cuando hay mucha proteína en la alimentación, una persona que come carne todos los días, pero no solamente porque coma carne, también sí come huevo todos los días. Es decir, cuando tenemos un exceso de proteína, que es un error muy común en los países desarrollados, digamos, en la mayoría de los países, en África no, pero porque no comen. El paciente tiene también ahí una carga de esta proteína que el cuerpo no puede eliminar y frecuentemente acaban depositadas en las articulaciones. Por ejemplo, el ácido úrico. Muchísimos pacientes tienen ácido úrico y ni siquiera lo saben porque es un, digamos, no es mucho. Cuando tienen un paciente con dolores articulares sospechosos porque no hay una verdadera disfunción articular y ni siquiera ha habido un traumatismo, mándenlo a hacerse una analítica de los 52 elementos para ver si tiene colesterol, ácido úrico y cualquier otro elemento. Bueno, y finalmente, evidentemente, la movilidad articular está condicionada por la disfunción articular. Si existe una disfunción articular, la movilidad articular queda comprometida. Veamos aquí una vértebra, una vértebra lumbar vista en perfil lateral izquierdo. Aquí observamos el movimiento de flexión, movimiento en el cual la vértebra se inclina hacia adelante. De la misma manera que está la parte anterior de la vértebra, parte anterior, parte posterior, apófisis pinosa, carilla articular superior, carilla articular inferior. Entonces, cuando la vértebra realiza un movimiento de flexión, un movimiento hacia adelante, como cuando yo, por ejemplo, me agacho, estoy de pie, me agacho hacia adelante para recoger algo del suelo. Todo mi cuerpo está haciendo un movimiento de flexión, movimiento de flexión, y la vértebra también se van separando en la parte posterior y aproximando en la parte anterior se forman una curva. Entonces, flexión. Movimiento de extensión es el movimiento contrario. Es cuando arqueamos la espalda, por ejemplo, para mirar el techo. Cuando hacemos este movimiento para mirar el techo, toda la columna va a extensión. Entonces, la vértebra también va a extensión. Ahora vemos una vértebra, también la misma vértebra lumbar desde posterior estamos viendo desde posterior. Esta es la apófisis transversa, esta es la apófisis espinosa y estas son las cuatro carilla articulares. Esta es la carilla articular superior que está orientada prácticamente casi sagitalmente hacia atrás y esta es la carilla articular inferior orientada en sentido contrario, hacia adelante y hacia afuera. Así, de esta manera, esta carilla articular que me van a permitir. Imaginemos qué movimiento puede suceder en esta posición un deslizamiento que me provoca una lateroflexión muy poca rotación y bastante más todavía flexo, extensión. Por tanto, las vértebras lumbares se pueden inclinar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, pero no rotar. Las vértebras lumbares casi no rotan. Eso es un hecho que lo determina la fisiología. Veamos un poquito, entonces, rotación derecha, imaginamos un eje vertical, la vértebra rota, entonces estamos viendo que la vértebra, en condiciones normales se puede mover a flexión, a extensión, a rotación derecha, a rotación izquierda. Esta es su movilidad normal. Si existe una disfunción, hemos perdido parte de esa movilidad. Y aquí otra vez, vemos la vértebra, igual, lateroflexión derecha, entonces, cuando la vértebra se inclina a la derecha. Como vamos a suponer en cervical, voy a hacer un movimiento de lateroflexión, acerco la oreja al hombro. Sigo mirando hacia adelante, no roto la cabeza, pero la inclino. En cambio, si yo no acerco la oreja al hombro, sino miro a mi derecha, estoy haciendo una rotación derecha. La lateroflexión derecha, la lateroflexión izquierda. Entonces, estamos viendo que el movimiento de toda la vértebra se puede descomponer en seis movimientos que luego están relacionados entre sí. Flexión, extensión, lateroflexión derecha, lateroflexión izquierda, rotación derecha, rotación izquierda. Una disfunción articular es la pérdida parcial o total de alguno de estos movimientos. Por ejemplo, encontramos una vértebra que solo se inclina a la derecha, pero no se inclina a la izquierda. Esta vértebra ha perdido parte de su movilidad. Encontramos una vértebra que solo rota a la derecha. Esta vértebra ha perdido la posibilidad de rotar hacia la izquierda y por lo tanto ha perdido parte de movilidad, pero sigue rotando a la derecha, entonces la mitad, prácticamente se mueve a la mitad. Encontramos una vértebra que solo va a flexión, pero no va a extensión. Esta vértebra también ha perdido parte de su movilidad. Bien, seguimos. Antiguamente se pensaba, hablando de la disfunción articular, los primeros quiroprácticos, los primeros, incluso los curanderos así antiguos, decían, decían, decíamos, quizá todo en algún momento lo hemos incluso pensado. Yo reconozco ingenuamente que también cuando empecé en esto no tenía la idea nada clara porque acaba de terminar uno su estudio y bueno, pues uno termina, en fin, habiendo aprendido lo que ha aprendido. No se crean que estudiar y aprender esto sea lo más fácil del mundo, poquito a poco, ¿no? Uno va aprendiendo poco a poco. Entonces, siempre ha habido la idea de que las vértebras se desplazaban, ¿no? Entonces, se desplazaban de su sitio y había que recolocarlas. Esto, este concepto, daba lugar a que el curandero, el quiroprático, hiciera unos ajustes a muerte, es decir, tengo que recolocar un hueso que le mete toda el alma, pero no es así. Con el empleo de la radiografía, sobre todo en quiroprática, se empezó a utilizar sistemáticamente la radiografía para hacer el diagnóstico de los pacientes y sorpresa, los quiropráticos veían que no había ningún desplazamiento. Una persona tenía una vértebra con restricción de movimiento, pero en radiografía no aparecía un desplazamiento, son dos cosas diferentes. La vértebra está en el mismo sitio donde debe estar siempre, pero no se mueve. La radiografía te lo dice, la vértebra está en su sitio. Hace el ajuste, después de haber hecho la radiografía, hace el ajuste, vuelve a hacer la radiografía y la radiografía se ve, la siguiente radiografía después del ajuste se ve exactamente igual que la anterior, sin embargo, no hay restricción de movimiento ya porque existe bien el ajuste, el paciente se siente mejor, entonces algo ha pasado. Entonces prácticamente la realidad es que la disfunción articular es una restricción de movimiento en una articulación y recordar que en osteopatía se consideran hasta las articulaciones viscerales, las articulaciones craneales, todas las articulaciones de los periféricos, es decir, ATM, articulación temporomandibular, miembro superior, miembro inferior y obviamente pelvis y columna. Entonces no es una luxación ni un desplazamiento. Todo el que quiera ir a ajustar un paciente piense que solamente tiene que liberar una restricción de movimiento, tiene que trabajar los músculos un poquito porque los músculos son los motores los que mantienen la fijación, la disfunción y luego hacer un ajuste suave. Aquí en los vídeos que vamos a ver a continuación, las seis técnicas que les voy a presentar van a ver que, bueno, un ajuste parece más fuerte que el otro porque truena, otro no truena ni son más suaves. Veamos un poquito también la disfunción articular, ya no le quiero enrollar demasiado, un poquito de teoría siempre viene bien, así son mis cursos, primero se pasa por el aro de la teoría de la anatomía porque si no, no entendemos nada, no vamos a entender lo que vamos a hacer, no basta con el diagnóstico, hay que entender el cuerpo humano, hay que entender el funcionamiento para que incluso tu intención se aclara. Hay algo llamado intención, ¿por qué hago esto? ¿por qué ajusto? ¿qué principio? Por ejemplo, el mismo hecho de pensar que hay una luxación te invitaría inconscientemente a hacer un ajuste muy fuerte, sin embargo, el simple hecho de pensar en otros términos, pensar, oye, simplemente esta vértebra que está en su sitio, solo tengo que liberar un poquito el movimiento. Alguien que vio el vídeo que todos, me imagino, habrán visto, la publicidad de este webinar, comentó, pero no se puede enseñar osteopatía porque son cinco años, no sé qué, por supuesto, totalmente de acuerdo, evidentemente no se puede enseñar osteopatía ni en un webinar ni en un curso de 100 horas como el nuestro, ¿no? De hecho, no pretendo enseñar osteopatía, no hay visceral, no hay craneal, no hay periférico, no hay de alguna de las técnicas más, digamos, que hay muchísimas técnicas en osteopatía, ¿qué es lo que pretendo enseñar? Yo pretendo abrir una puerta, yo con este webinar y con esta información que le estoy dando, seguro que alguien, yo mismo, si yo viera un webinar así hace 25 años, me metí a manipular porque yo siempre he sido así, siempre he sido lanzado, seguro que alguien ve el webinar y el día siguiente va a manipular, perfecto, o sea, si tú en tu conciencia consideras que lo puedes hacer, hazlo, hay gente que viene a cursos de un año, dos años y nos atreve a manipular, yo he dado cursos presenciales y hay alumnos que no se sienten, no lo hacen, en mi propia escuela había más o menos la mitad, cuando yo estudié, quiero decir, obviamente presencial, en aquellos tiempos no existía otra opción, había gente que durante tres años que duró la formación en osteopatía no manipulaba, no se atrevía, no se sentía, yo, antes de inscribirme ya estaba manipulando porque, porque a mí la, digamos, el hecho de inscribirme a la escuela de osteopatía colmó una necesidad que yo sentía de ir más allá del masaje, el masaje me parecía muy bonito pero que dejaba alguna lacuna, no me alcanzaba, entonces yo ya estaba tratando de manipular incluso antes de meterme en un curso de osteopatía, cada uno que sea responsable y haga lo que quiera con su, bueno, decir, con sus pacientes, con sus amigos, solo apelo a la responsabilidad, ¿vale? Ok, veamos un poquito el concepto de disfunción articular, entonces aquí vemos una vértebra, otra vez una cervical, con una línea roja, esta línea roja indica la barrera anatómica, la barrera anatómica es el máximo de movilidad que permite una articulación, cuando un movimiento sobrepasa la barrera anatómica existe la fractura o la luxación, en definitiva nada que ver con la osteopatía ni la quiroprática, aquí no vamos a este nivel, o sea, las disfunciones no son disfunciones que hayan sobrepasado la barrera anatómica, luego tenemos una línea amarilla un poquito más reducida en la barrera fisiológica, la barrera fisiológica son los movimientos activos, es decir, esta vértebra, cuando yo me muevo, si esta fuera una vértebra en mi cuello, yo cuando me muevo llego hasta aquí, no llego hasta aquí, movimiento activo, ¿cómo llego a la barrera anatómica? necesito que alguien me ayude, es decir, por ejemplo, si viene alguien y empieza a girarme la cabeza al máximo hasta casi dolerme llegamos a la barrera anatómica, pero yo en mi movimiento llego hasta aquí, ¿no? Pero si viene alguien y me empuja, me mueve un poquito más, entonces, barrera anatómica, barrera fisiológica, y ahora veamos la barrera restritiva que es la disfunción, en este caso esta vértebra en la rotación izquierda llega a menos y a la rotación derecha, cero, o sea, no rota la derecha, en definitiva esta vértebra tiene una barrera restrictiva que va de aquí a aquí, es decir, ha perdido toda la rotación hacia el lado derecho. Barrera anatómica es determinada por la superficie articular del propio hueso, BA, barrera anatómica, varía, porque, por ejemplo, una bailarina de 15 años tiene una barrera anatómica, por ejemplo, en los movimientos de la columna y de las piernas y de todo, mucho más amplia que un viejito de 80 años, ¿por qué? porque el otro ha perdido movilidad, sin embargo, cada persona tiene su propia barrera anatómica que puede ser variable de un joven a un anciano, por ejemplo, de una persona entrenada a una persona no entrenada, pero yo tengo mi barrera anatómica, si yo sobrepaso mi barrera anatómica, fractura o luxación, si la bailarina de 15 años sobrepasa su barrera anatómica, fractura o luxación, si el viejito sobrepasa su barrera anatómica, fractura o luxación, no se puede traspasar esa barrera, la barrera fisiológica también respeta el mismo principio, una persona elástica y entrenada, joven, tiene mayor movilidad fisiológica que una persona desentrenada y mayor, sin embargo, para todo es el límite de los movimientos activos, es la máxima movilidad a la cual tú puedes llegar, ¿por qué le cuento eso? Primero, porque eso nos lleva a la barrera patológica, barrera restrictiva, que es una restricción donde yo que antes tenía una movilidad X, variable, pero mía, propia, ahora he perdido algo de esa movilidad, suponte que yo antes movía el cuello hasta aquí, pero ahora muevo el cuello hasta aquí porque tengo una vértebra que me lo impide, que está ahí trabada, bueno, yo he perdido parte de movilidad porque llego solo hasta aquí en vez de llegar hasta aquí, en vez de rotar mi cabeza a 90 grados la puedo rotar a 45, como cuando por ejemplo tiene una, ¿cómo se llama esto? Una, una tortícola, ¿ok? Entonces, la barrera restrictiva limita la movilidad fisiológica, también la movilidad anatómica, obviamente, limita toda la movilidad. En este ejemplo, la barrera restrictiva otra vez, llega a menor movilidad fisiológica hacia la izquierda y a ninguna movilidad hacia la derecha. Podríamos decir en este caso que hemos perdido toda la movilidad hacia la derecha. Este es un esquema que están viendo del funcionamiento de unas articulaciones. Entonces, hemos llegado un poquito a introducir este concepto de disfunción articular. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la disfunción articular como el estado en que una articulación queda parcialmente o totalmente movilizada en una posición que limita su movimiento natural, más o menos de acuerdo a lo que estamos diciendo. Otra definición es una alteración de la movilidad en una o varias articulaciones dentro de la posibilidad fisiológica de movimiento de dicha articulación. La manipulación vertebral corrige disfunciones, lesiones fisiológicas totalmente reversibles. Cuando alguien, por ejemplo, en cambio, de otra manera, tiene una luxación típica, la luxación del hombro o la luxación de la clavícula, difícilmente cualquier tratamiento, cualquier manipulación vuelve a dejarte las cosas como antes de la luxación. ¿Por qué? Se han roto o estirado los ligamentos, la cápsula o el propio hueso. Por lo tanto, digamos, la luxación se podría definir como una lesión no totalmente reversible. Sin embargo, las disfunciones articulares que estamos viendo son totalmente reversibles. Por eso es lo bueno, por eso cura la osteopatía y la quiropráctica. Porque el que tiene una disfunción y casi todo la tenemos, con el ajuste se le devuelve la anormalidad. Esto es lo bueno de la manipulación vertebral. Bueno, sin entrar en cómo hacerlo porque es un tema largo, no daría ni una hora ni dos webinars. No voy a poder entrar, me gustaría, pero no voy a poder entrar. Entonces, antes de hacer un ajuste, evidentemente, partiendo ya de estos conceptos, tenemos que determinar si existe la disfunción articular o no. Y el test, hay muchos tipos de test. ¿Ok? Está la observación del orden y veosio, la movilidad activa, la palpación de los relieves óseos, los test respiratorios, la movilidad sutil del sistema cráneo-sacral, pero el test más universal, tanto en osteopatía como en quiropráctica, es el test de movilidad articular. puesto que yo voy a buscar una restricción de movimiento, muevo esta articulación y con esto veo si se mueve o si no se mueve. Es así de sencillo. La práctica no lo es tanto, pero la idea es súper sencilla. Mover, es como si yo abro una puerta, aquí tengo una puerta que ahora está cerrada porque había ruido, entonces la abro y choca contra la pared. Puede moverse 90 grados. Esa puerta se mueve 90 grados. Esta puerta, si yo la abriera, la cierro y la abro, observo si tiene todo el movimiento, si por ejemplo está trabada, si no se abre del todo. Con la articulación hago prácticamente lo mismo. Voy a ver si esa articulación puede moverse. Entonces, el test de movilidad articular es el más empleado en el diagnóstico articular, no es el único pero es el más empleado. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Se moviliza la articulación en su movimiento real. Yo tengo que, por ejemplo, si una vértebra rota 2 grados, yo no la puedo rotar 20 grados porque no voy a ver nada. Tengo que moverla 2 grados. Además, con una cantidad de desplazamiento equivalente a su verdadera movilidad y también con una fuerza adecuada a las características de esta articulación. Cuando yo aprendo a hacer el test de movilidad articular de la forma correcta pudo comprobar si existe una disfunción o no. Entonces, ¿qué me dice el test de movilidad articular? Me dice no hay disfunción, por ejemplo. O me dice hay una disfunción pero es pequeñita, tiene un tope elástico, es decir, esta vértebra se mueve un poquito menos pero, digamos, la barrera es elástica. Nosotros llamamos tope elástico, barrera elástica, entonces está debido a tensión muscular y tendré que utilizar técnicas musculares principalmente. Cuando el tope es óseo, es decir, hago un movimiento y no hay ninguna movilidad, choca hueso con hueso, es el bloqueo articular y ahí sí necesito las técnicas articulares, o sea, el ajuste. Vamos a ver ahora las técnicas de ajuste, aquí una bonita camilla de quiropráctica, no había otra imagen, pero ante cuña publicitaria. Entonces, veamos que tenemos un diplomado en manipulación vertebral que inicia sábado 4 de noviembre, es decir, perdón, sábado no es, es miércoles 4 de noviembre, miércoles 4 de noviembre, me equivoqué en el día. El diplomado aproximadamente porque es muy relativo dura unas 100 horas, digamos, que se pueden echar unas 50 horas de teoría y unas 50 horas de práctica. Ahora es diferente porque las prácticas no terminan nunca. Si yo le aseguro que después de 25 años dedicándome a la osteopatía, hace menos de tres meses he descubierto una nueva forma de hacer un ajuste, etcétera, es decir, la práctica no termina nunca, pero el curso puede ser considerado como de 100 horas, más o menos. Entonces, no es un curso 100 horas bien aprovechada, es decir, uno luego empieza a ver un vídeo y luego se va a tomar un café, pues son 5000 horas. El curso está dividido en cinco módulos, cada módulo se ocupa de una parte del cuerpo, tratamiento muscular, es el tratamiento de los músculos, hay técnicas especiales de osteopatía que son la más efectiva, tratamiento de fascia, técnica postisométrica, técnica de estiramiento pasivo, estiramiento postisométrico, técnica de inhibición muscular, etcétera. Son distintas técnicas que se aplican luego a todos los músculos. Ajustes de pelvis, toda la parte dedicada al ilíaco, sacro, coxis y pubis, son esas cuatro articulaciones. Ajustes de lumbares, o sea, técnica de lumbares, una la vamos a ver hoy, y neurología. En lumbar empezamos a considerar también la relación neurológica que se establece entre la columna vertebral y pues la restante parte del cuerpo. Ajustes de dorsal, el cuarto módulo y el tórax, porque la columna dorsal está conectada también a la costilla, a la esternona, a la clavícula y también al diaframma y todo esto tiene una importancia extrema también para un tratamiento completo. Ajustes de cervical, la columna cervical ya por última, ya cuando uno ya tiene un poquito más de soltura y ATM, articulación temporomandibular. De momento, de momento porque le digo el curso se está actualizando constantemente, hoy mismo subí dos vídeos nuevos, entonces, de momento son solo 64 vídeos originales, vídeos que duran entre 20 y 40 minutos, por lo tanto de ahí salen pues, pues, en realidad salen más de 50 horas de teoría, en realidad, porque el estudio, lo que dura un vídeo, bueno, estudiarlo, tomar apunte, repasarlo, mucho más. Los vídeos incluyen todo, incluyen todo el programa de osteopatía y quiroprática que yo he estado enseñando por 20 años teoría, diagnóstico, anatomía, fisiología y práctica, no solo cómo realizar los ajustes, que al final yo digo que eso es lo de menos, cómo hacer los ajustes en un curso de osteopatía es lo de menos, cuando una persona ya tiene toda la teoría, todas las bases, el diagnóstico bien establecido, el ajuste prácticamente sale casi espontáneamente, es todo lo que viene antes, lo que hace la diferencia, entonces diagnóstico para poder manipular con total seguridad. Tenemos cinco manuales, son alrededor de unas 700 páginas, no es poca cosa, cinco manuales que han ido evolucionando durante 20 años, no es algo que haya salido, cinco manuales que son imprescindibles para el estudio en casa, el manual te permite estudiar con más calma, pero también tener ahí la foto de todas las técnicas de diagnóstico y de ajuste y cuando vas a la camilla y no te acuerdas exactamente, ay cómo era la posición de la mano, pues la tiene en el manual, entonces ayuda muchísimo a las primeras prácticas. Otro dato importante del curso es que las actualizaciones son para siempre, el que se inscribe hoy tendrá acceso también a los webinares, no es que solo uno tenga acceso a 10 webinares, no sé si lo dice aquí, no, pues más adelante, tenemos 10 webinares en el curso, clases en línea, pero donde solo para alumno, ¿no? Entonces tú puedes ir a los webinares constantemente, pero también tendrás derecho a las actualizaciones para siempre. Y finalmente también tenemos un diploma profesional que se ha impartido por institutos Somos de España, instituto legalmente establecido en Tenerife, Islas Canarias, España, donde yo lo creo. Bien, vamos a entonces ahora a ver la primera de las técnicas, primera técnica es la técnica llamada lumbarrol o técnica semi indirecta en decúbito lateral para lumbares. Vamos a ver primero una foto y luego vídeo. Entonces, observamos que el paciente está en semidecúbito lateral, es decir, está con los hombros, prácticamente la cabeza en posición de supino, pero la cadera rotada, es decir, hay una rotación de la columna vertebral, la pierna superior, la que está arriba, despegada de la camilla, está en flexión de 90 grados más o menos, el pie, como indica la flechita, está en el hueco popliteo de la otra pierna, la otra pierna está estirada y no hace nada. El terapeuta apoya su rodilla en la rodilla del paciente para presionar hacia abajo, observando la dirección de la flecha. Terapeuta también sujeta con su antebrazo o con la mano, también se puede hacer con la mano, el hombro del paciente. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el ajuste, el cuerpo va a rotar y si yo no bloqueo aquí, el paciente me va a caer de la camilla. En todo caso, no podría hacer el ajuste. Entonces, este punto, el hombro, se fija, se fija la camilla. Las manos están en contacto de una vértebra y la vértebra superior para ayudar en el ajuste. Ahora sí, los ajustes se realizan con la puesta en posición que es lo que estamos viendo ahora. Ahora mismo estamos viendo la posición en la cual se realiza el ajuste, pero no estamos viendo el resto. Posteriormente, se hace una puesta en tensión. Todos los ajustes pasan por una puesta en tensión, es decir, aumentar la tensión. Es decir, en este caso, la puesta en tensión sería presionar un poquito más y aumentar la rotación de la cadera. La puesta en tensión se hace mientras el paciente expulsa el aire y el trus, es decir, el ajuste, se realiza cuando el paciente ha terminado de expulsar el aire y ya tenemos la posición de ajuste. Ya tenemos prácticamente todos los parámetros ya encajados. Vamos a ver entonces el lumbar roll con rodilla. Lo pararé un poquito el vídeo. Entonces, primer punto, pedimos al paciente que junte ambas manos. Ya luego veremos por qué. La mano no se deja suelta. Flexionamos la rodilla, la pierna, poniendo el pie en el hueco popliteo. Aquí lo están viendo. Entonces, el pie de la parte que voy a ajustar, digamos, el lado, en este caso, es el lado izquierdo de la persona. Entonces, aquí el ajuste va a ser en el lado izquierdo de la columna. Recordar que las articulaciones interacofisarias son dos. Una a cada lado, pero solo una está en disfunción generalmente. Pero esto no lo he explicado porque es parte ya del curso. ¿Ok? No se requiere tiempo. De todas formas, imaginamos que la L5, por ejemplo, tiene su carilla articular, en este caso, izquierda, con disfunción y derecha sin disfunción. Entonces, yo manipulo la que está en disfunción, evidentemente. ¿Ok? que es la que está en el lado izquierdo del paciente. Por lo tanto, la cadera izquierda va a estar arriba, va a ser friccionada la pierna izquierda. Seguimos. Ahora, apoyo mi rodilla sobre la rodilla del paciente y fijo, aquí habían visto anteriormente, podemos fijar de esta manera, así con el brazo estirado o como habían visto en la foto, con el antebrazo. Como cualquier variante que se produce en estas técnicas de osteopatía o quiroprática, cada una tiene ventaja e inconveniente. Si yo me mantengo en esta posición, es decir, más vertical con el brazo, tengo un mayor control y el apoyo es más suave. En vez de poner el codo o el antebrazo, pongo la mano, pero no alcanzo a tocar la vértebra. Cuando luego, en cambio, lo hago de la otra manera, así, la mano alcanza la vértebra. Por lo tanto, yo con este brazo fijo el hombro y fijo la vértebra. Esta vértebra con el pulgar bloqueo. No dejo que se mueva al hacer el ajuste. La otra mano está en la apófisis espinosa de la vértebra inferior, o sea, es decir, en este caso, de L5. ¿Ok? Entonces, yo ahora presionaré sobre la rodilla, aumentaré la rotación, ayudaré con el antebrazo, lo van a ver ahora, y esta vértebra se mueve, pero esta no. Entonces, se produce el desbloqueo. Pedimos al paciente que respira y lo están viendo. Pedimos al paciente que haga una respiración. Observen como a partir de aquí inspira. Cuando el paciente pulsa el aire, yo estoy a punto de manipular, pero ya he realizado la puesta en tensión. He realizado la puesta en tensión y ajusto. Observen que también doy una presión, digamos, descendente con mi rodilla. Vamos a verlo otra vez. por ver lo que no quede. Mano unida, porque la mano unida, como había comentado antes, era para que dieran estabilidad a la posición. Fijamos, fijamos el hombro, en todo caso, para que al presionar se quede estable, no rote. pedimos al paciente que respire, expulsa el aire y también observen el movimiento con el antebrazo. Rodilla y antebrazo. Entonces, digamos, en práctica, esta técnica es una rotación de la parte inferior del cuerpo, cadera, pierna, en relación a todo el resto de la columna, que lo ideal sería que no se moviera. Entonces, esta parte de aquí hacia arriba no se mueve nada y de aquí hacia abajo rota y se ajusta. Bien, terminamos de verla una vez más. Ajusta. Este video sin sonido y ya. Aquí el ajuste también, piensen que este video lo hemos hecho así para un poquito para que se viera la posición, entonces no estamos haciendo ajustes muy fuertes. En este caso, los ajustes fueron bastante suaves. Además, la modelo no tenía ningún bloqueo, entonces no había nada que ajustar tampoco. Veamos un poquito ahora una variante que es sin rodilla, es decir, aquí prácticamente todo lo mismo, pero ajustamos sin poner la pierna en la rodilla. La rodilla se flexiona, la rodilla del paciente, pero no hay, solo hay el movimiento del antebrazo. ¿En qué se diferencian estas técnicas? Bueno, aparentemente, visualmente, solo del hecho de no tener la rodilla, sin embargo, hay una diferencia fundamental. La técnica con rodilla, la anterior, me permite hacer más fuerza, por lo tanto, utilizo la técnica con rodilla cuando el paciente es grueso, pesado, duro de manipular, ¿ok? Como ciertas personas que son alta, gruesa, y que tienen mucha presión, ¿vale? Mucha presión abdominal que impide, o que no rotan, simplemente, entonces, tengo que utilizar toda mi fuerza. sin embargo, la técnica sin rodilla es mucho más indicada, por ejemplo, en pacientes como esta chica que tienen mayor elasticidad, donde no necesito, prácticamente, no necesito ayudarme con la rodilla, de hecho, ayudarme con la rodilla provocaría demasiada rotación de cadera y no me interesa, me interesa que el movimiento se centre más localizado en la zona de la cadera, entonces, utilizo solamente el antebrazo para ajustar, el antebrazo me permite realizar la fuerza necesaria, sobre todo, si la cadera, observen la posición, la cadera ya no está ni siquiera en vertical, la cadera está inclinada, digamos, como hacia afuera de la camilla, en este caso, mi presión es descendente, ¿no? Entonces, utilizo el peso de mi hombro, de mi cuerpo, no rotando, no rotando, sino empujando, empujando hacia abajo, por otro lado, este brazo tiene que bloquear por completo el hombro y esta mano bloquear el resto de la columna, entonces, prácticamente, un movimiento muy localizado, cadera, cadera, vértebra, lumbares y ajuste, y ajuste, recordamos entonces que los ajustes tienen tres pasos, el primer paso es puesta en posición, es decir, colocar el paciente y colocarte tú en la posición adecuada, el segundo paso es la puesta en tensión, aquí es donde falla el que falla, el que falla siempre falla ahí, casi siempre falla ahí, no realiza bien la puesta en tensión, la puesta en tensión, te lleva al límite del movimiento, la puesta en tensión se tiene que hacer bien, una vez que la puesta en tensión está realizada de la forma correcta, el ajuste es movimiento corto, breve, porque ya no hay recorrido, entonces, con una buena puesta en tensión, evitamos las lesiones del ligamento y del disco, del disco, ahora veamos otra técnica que es el trus directo entonces, lo que hemos visto hasta ahora era para lumbares, aunque se puede utilizar la lumbarrol hasta en dorsales baja, normalmente se usa más para lumbares, ahora vemos en dorsales cómo se hace el tratamiento de la vértebra torácica, una vez diagnosticada, una vez diagnosticada la disfunción, se realiza el trus directo en prono, el paciente está en prono, normalmente la camilla indicada tiene que ser una camilla rígida, porque al dar el impulso, no quiero que la camilla absorba, no hacer esto por ejemplo en la cama, qué sucede si hacemos esto en la cama, que la cama se hunde, la columna va a hiperextensión y podemos provocar un daño, entonces mejor el que no tiene una camilla que lo haga perfectamente en el suelo, ponemos una colchoneta como las de yoga o incluso una manta, una cobija bien doblada para que sea ligeramente, no sea tan duro, pero nada más y nos ponemos de rodilla al lado del paciente, es una, para hacer esta técnica es una alternativa perfecta, de hecho yo a veces lo he hecho muchas veces cuando no tenía una camilla o cuando la camilla es demasiado alta, le digo al paciente, mira, te viene para abajo, vamos en una colchoneta y le hago el ajuste ahí, ¿vale? Obviamente no es mi consultorio sino es cuando estás por ejemplo en casa de alguien, ¿ok? Trus directo en prono para dorsal, aquí la puesta del paciente, la puesta en posición del paciente no existe, es decir, se queda como está, la puesta en posición del terapeuta basta con colocar bien las manos y hacer el torque que veremos a continuación y aquí una técnica más sencilla por lo tanto que el lumbar roll el, la única digamos el único punto aquí hacer bien la puesta en tensión pedirle al paciente que inspire luego que le decimos que suelte el aire lentamente, entonces cuando suelta el aire empezamos a presionar para hacer la puesta en tensión y cuando el paciente ha terminado de expulsar el aire trus, movimiento hacia abajo vamos a ver el trus a dos manos aquí hay un par de también variaciones entonces el dedo me indica la posición de la vértebra inclinada hacia la derecha entonces yo haré un movimiento contrario la inclinaría hacia la izquierda contra inclinación observe que este el brazo en este caso el brazo mío derecho perdón izquierdo es el que vas a ajustar la disfunción que se encuentra en el lado izquierdo la otra mano se mueve en sentido contrario hacia la cabeza corrigiendo la lateroflexión esta mano corrige la carilla articular esa mano el pisiforme que es este huesito que está aquí que es el más pequeño de la mano es como una pequeña cuña impacta suavemente en la en la articulación intrapufisaria y es el que realiza el ajuste la otra mano ayuda pedimos al paciente que respire vamos haciendo ahí está un pequeño mini ajuste muy suave pedimos al paciente que respire otra vez mini ajuste muy suave porque creo que la modelo estaba ya cansada ahora también vemos el ajuste con una mano sola en este caso la posición de la mano digamos la mano dominante no cambia la otra mano en vez de apoyarse en el lado contrario se apoya aquí se pone en la muñeca no en la mano sino en la muñeca para transmitir el peso de dos brazos ahora en el mismo punto haré esta variante cuando siento que me falta fuerza con las dos manos separadas me falta fuerza entonces quiero poner más fuerza en el punto de ajuste ok entonces por ejemplo un terapeuta débil terapeuta débil o un paciente muy grueso te conviene hacer esta técnica esta técnica aplica más fuerza como verán aquí los ajustes no los estoy haciendo digamos de verdad lo estoy simplemente simulando ¿por qué? porque la modelo cuando hicimos los vídeos pues se le habían hecho ya 20 técnicas diferentes entonces no la podemos masacrar con ajuste 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 cuando ven por ahí en internet que todos los hemos visto esos vídeos donde va uno y te ajusta toda la columna todas las articulaciones del hombro del brazo del codo de la mano de la rodilla del pie eso es puro show eso es fuego de artificio eso no es terapia esto es grabar un vídeo para llamar la atención eso no es terapia la terapia es hacer un diagnóstico encontrar las disfunciones y corregirla nada más veamos el trust a una mano otra vez ya lo habíamos visto ahora vemos también lo que es el torque este movimiento del brazo se llama torque o torsión y tiene una función específica se realiza sobre la piel o sea no en el aire obviamente ponemos el pisiforme pero con la mano orientada hacia afuera presionamos sobre la piel luego hacemos el giro ahí lo ven hemos hecho el giro entonces ¿qué sucede? es como si engancháramos la piel al enganchar la piel la piel se estira y no te permite movilidad queda tensada ¿no? de esta forma tu mano no se va a mover en relación a la vértebra porque piensa que si coloca la mano en el sitio correcto pero luego la piel se estira tu mano se mueve una o dos vértebras arriba o abajo entonces pierde el punto de contacto de esta forma al tensar la piel la mano se queda ahí no se desplaza entonces y además tiene como mayor agarre entonces no tampoco va a deslizar entonces de esta forma tenemos mayor control pedimos al paciente que respire y ahí trust vamos a verlo otra vez torque presión en el punto buscamos el punto adecuado según donde vaya a manipular pedimos al paciente que respire aumentamos la presión y trust recordar siempre que ese aumento de la presión es la clave para hacer un ajuste correcto y seguro y ahora vamos a ver el ajuste cervical ok técnica sí que presenta riesgos evidentemente si no lo hacemos bien presenta riesgo por lo tanto es una técnica que no podemos estar jugando con ella bueno el que la ha intentado y previamente a ver este webinar y luego ya casi le salía pero no le sale pues aquí tiene algunos tips vale entonces el trust para cervical que se puede hacer de mucha manera aquí vemos la posición clásica en principalmente hay una lateroflexión y también rotación mano agarre de barbilla prácticamente agarre de mentón esta mano da apoyo a la cabeza es como si la cabeza de la chica descansar en el antebrazo de esta manera cuando tú te mueves se mueve su cabeza la cabeza es la que transmite el movimiento a la cervical la mano agarra la barbilla así podemos traccionar un poquito hacia arriba y dar la lateroflexión pero en realidad el ajuste no lo hace esta mano nunca hacer aquí hay dos cosas muy importantes para el ajuste de cervical el ajuste de cervical se hace con la otra mano la que está en contacto de la articulación no con esta esta solamente ayuda la siguiente recomendación que es clave para no matar a nadie es siempre 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 en cervicales rota hacia un lado en este caso vemos que la cabeza está rotada hacia la izquierda e inclina hacia el lado contrario aunque la cabeza está inclinada hacia este hombro pero está rotada hacia este ¿por qué? aquí viene la anatomía porque en cervicales hay una arteria que pasa entre las vértebras pasa entre las apofisí transversas de todas las vértebras cervicales ¿ok? si yo no mantuviera esa posición pondría en riesgo la arteria vertebral porque si por ejemplo yo inclino hacia la derecha y roto hacia la derecha del lado derecho la arteria vertebral está súper relajada no le va a pasar nada pero del lado contrario está estiradísima al inclinar la cabeza hacia la derecha estiro el lado izquierdo entonces ¿cómo puedo evitar eso? rotando hacia el lado izquierdo entonces ahí vuelvo a poner prácticamente tengo una posición de lateroflexión y rotación que no compromete la arteria vertebral la ajuste en cervicales tiene dos riesgos uno es la arteria vertebral y otro es el atlas el ligamento transverso del atlas ligamento del odontoide que sujeta al atlas entonces ahí bueno y en general la columna cervical es fácil de manipular porque es más delicada que las lumbares y no tenemos que utilizar mucha fuerza cualquiera que se ponga a manipular por primera vez tiene que tener muy claro de aplicar poca fuerza mejor que no te salga el ajuste y luego la siguiente vez lo repite con un poquito más de fuerza entonces vas viendo la fuerza que se aplica es poca ahora van a ver el ajuste verán que es más bien la rapidez más que la fuerza vamos a ver el vídeo truce cervical en supino truce de C2 a C7 en rotación y lateroflexión contactamos sobre la apófisis transversa buscamos la lateroflexión del cuello buscamos el punto respira expulsa el aire aquí el sonido original hemos visto lo vamos a ver otra vez observemos truce por empezar cualquier ajuste truce de cualquier ajuste cervical se tiene que hacer con un paciente que esté relajado un paciente tenso nervioso que no se te relaja nunca le vas a poder hacer un buen bueno no le va a poder hacer un ajuste ni bueno ni malo porque te lo va a impedir el paciente ok entonces cada uno tiene que buscar la forma de que el paciente se relaje una es transmitir confianza la otra es mover un poquito mover haber relajado previamente no hacer el ajuste de dos asistiente de entrada sino esperar un poquito en rotación y lateroflexión recordar lo que le he comentado antes la lateroflexión y la rotación son siempre contraria ahí hemos rotado la cabeza hacia la izquierda sin inclinarla y ahora la inclinamos la mano entonces hemos visto la mano digamos esta mano ayuda esta mano realiza el trust ahora observen también la rapidez del trust buscamos la lateroflexión del cuello buscamos el punto esta es la puesta en tensión respira expulsa ahora la puesta en tensión ven hay un aumento antes de ajustar hay un aumento de la de la puesta en tensión se lleva prácticamente la articulación a su límite de movimiento y ya ajuste realizado por si está en el pendiente la modelo se quedó bien se recuperó del susto y pudo llegar a su casa caminando sin ninguna consecuencia incluso se le quitó el dolor del cuello que traía veamos entonces ahora el ajuste el mismo bueno no es el mismo pero es una variante en sedestación sentado para qué quiero hacer yo esto bueno por ejemplo si no tengo una camilla si el paciente muchas de las técnicas de preparación para cervicales se pueden realizar perfectamente porque claro estos ajustes no se realizan en frío se realizan después de haber hecho un tratamiento de tejidos blandos así que el ajuste bueno en el tratamiento de tejidos blandos se puede hacer perfectamente en silla y luego ya directamente el ajuste vamos a verlo los conceptos son similares ahora una alternativa sobre todo cuando el paciente no se puede poner en camilla es hacer el truss desde una posición desde una silla sentado en este caso lo voy a hacer para un occipital posterior derecho ok occipital posterior anterior en traslación etcétera son todos términos que corresponden a distintas disfunciones yo evidentemente aquí no tengo el tiempo de hacerlo pero cada vértebra tiene por lo menos cuatro posibilidades diferentes de disfunción creo que haber nombrado la extensión la flexión la posición neutra la doble disfunción existe también el caso de una disfunción doble es decir las dos carillas articulares están en disfunción entonces de alguna manera yo tengo que hacer ese diagnóstico para ver oye que está en disfunción el occipital tenemos occipital posterior anterior derecho posterior anterior izquierdo traslación impactación ok son distintas posibilidades de disfunción del occipital en este caso vamos a corregir un occipital posterior derecho la articulación metacarpofalángica de la mano derecha en contacto con el occipital buscamos el punto y en esta posición le pedimos al paciente que respira suelta el aire cuando suelta el aire truza aquí también hemos visto como trono eso fue en la grabación del vídeo fue así ahora una alternativa sobre todo cuando el paciente no se puede poner en camilla es hacer el truza desde una posición desde una silla por ejemplo por ejemplo también hemos tenido casos de pacientes que no se podían poner en camilla porque se mareaban no se podían estar boca arriba entonces en este caso lo trabajamos sentado también como le comentaba antes después de haber hecho la preparación de tejido blando el paciente está sentado pues ya directamente le hace el ajuste ahora es un poquito más difícil hay que tener mayor control porque la cabeza del paciente no está apoyada un paciente sentado tiende a tensar los músculos es más difícil que se relaje relaje la cabeza cuando se muestra ajuste la cabeza tiene que parecer la cabeza de un niño dormido es decir totalmente relajada si la cabeza no está totalmente relajada tú vas a meter demasiada fuerza y no te va a funcionar bien la técnica sentado en este caso lo voy a hacer para un occipital posterior derecho articulación metacarcofalángica de la mano derecha en contacto con el occipital buscamos el punto y en esta posición le pedimos al paciente que respira suelta el aire cuando suelta el aire truce bien hemos visto entonces otra técnica más entonces ahora ya terminamos el webinar porque bueno ya se han dado las técnicas pueden yo digo si alguien quiere profundizar un poquito que lo puede lo puede volver a ver se lo puede descargar incluso y pues tratar de sacarle provecho ahora tener cuidado con las manipulaciones cervicales no es un juego un terapeuta tiene que ser responsable y saber cuando sí cuando no obviamente en toda esta formación digamos en línea que están viendo ahí también evidentemente se habla de indicaciones contraindicaciones no manipular nunca por ejemplo si hay una fractura si hay una inflamación si hay osteoporosis si hay cáncer en fin hay varias condiciones que no se puede manipular siempre ok eso quede clarísimo si no sabe cuando manipular no manipules tampoco sin embargo en un paciente sano esto no tiene más historia entonces el diplomado en manipulación vertebral ese sí es de pago obviamente es un curso profesional es el programa de osteopatía y quiroprática actualizado y adaptado ¿cómo que adaptado? bueno porque antes no teníamos por ejemplo los vídeos todos estos vídeos se han ido grabando precisamente para que ustedes vieran la técnica aproximadamente 100 horas también hay 10 webinares exclusivos para alumno y el primero de estos webinares inicia el 4 de noviembre es decir la semana que viene así que estamos no le falta mucho los webinares se graban si un alumno como sucede frecuentemente no puede venir a una clase o a varias pues luego recibe la clase en su email hasta el momento como le comentaba son 64 lecciones accesible de inmediato y para siempre no hay ningún tipo de restricción 5 manuales descargables el manual se imprime se descarga yo siempre lo imprimo cerramos inscripción este viernes bueno con el descuento y toda la facilidad de este o de las condiciones que le doy son hasta el 30 de octubre este viernes se escribe en línea no hay la opción de transferencia pago por Western Union porque siempre dan problema entonces tenemos una página web donde usted se puede inscribir y el descuento que del que le voy a comentar ahora caduca el 30 de octubre antes de llegar al descuento veamos un poquito el programa que ya lo hemos comentado esto ya se ha comentado los 5 módulos los videos manuales y el libro donde se lo hemos visto al descuento tenemos dos opciones de pago dos opciones que o sea cada uno elige la que quiere pago único se paga sale un poquito más barato el precio normal de este curso que es 6.900 pesos mexicanos o sea 320 dólares más o menos queda en ahora mismo pago único un único pago no hay que ninguna cuota extra ningún gasto esto es 3.900 pesos que es prácticamente regalado es lo que antes costaba un módulo de 6 presenciales ahora te lo llevan te llevan todo el curso por el precio de un módulo 185 dólares los precios con internet han bajado mucho también tenemos el pago por mensualidades 5 mensualidades todo en línea precio normal del pago por mensualidades sería 1.400 pesos mexicanos 65 dólares ahora en oferta a 890 pesos mexicanos es decir 5 pagos de 890 pesos o 40 dólares poquito más caro que el pago único con el pago por mensualidad de cuando paga una mensualidad tiene acceso a un módulo es decir la primera mensualidad te da acceso solo al primer módulo luego paga la siguiente mensualidad y empieza a tener acceso a los restantes módulos esta oferta caduca este viernes 30 de octubre así que aprovechen mañana con el vídeo le va a llegar también el enlace donde comprar el curso bueno nadie está obligado evidentemente es un curso profesional para el que quiera desarrollarse como terapeuta aprender e incorporar una habilidad nueva a su repertorio que voy a solucionar que voy a solucionar yo con un curso de manipulación vertebral es muy sencillo yo y le voy a contar mi historia cuando empecé después de ser masajista cuando empecé a utilizar los ajustes vertebrales los pacientes se me curaban mucho más rápidamente y algunos incluso se quedaban sorprendidos de que tenían lumbago desde hace meses y en una sesión se le quitaba entonces me mandaban gente a punta pala es decir la verdad que cuando uno empieza a trabajar bien con la manipulación vertebral tu trabajo como terapeuta se multiplica una inversión como esta es una inversión de futuro cuando yo empecé iba con un compañero un compañero argentino que los dos estábamos bueno una mano delante una mano por detrás prácticamente no teníamos dinero y nos comentamos y tendremos dinero para terminar el curso claro porque eran más o menos unos unos no me acuerdo ahora el precio pero bueno era un dinerito mensual durante tres años y yo les aseguro que después de un par de módulos ya yo estaba ganando dinero como para pagar todo el curso el que invierte en formación el que invierte en estudiar una técnica válida una técnica que se viene haciendo desde hace 100 años una técnica que funciona de verdad que es lo más importante no está gastando dinero está ganando dinero le doy la gracia y voy a contestar ahora gracias por estar aquí de la plataforma todo lo que está no se sientan presionados nadie está obligado a comprar el curso solo el que quiere evolucionar y aprender y vamos a ver ahora qué preguntas si hay preguntas qué 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 es lo que hay aquí veamos un momentito chau ¡Gracias!